Música Bueno, acá estamos rumbo a La Plata, a Berisso en Bosca de los Pesquerreyes de fines de julio estamos a 28 de julio y ahí vamos Música Música Sale Toby hoy, buen día ¿Qué pasó? Buen día, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Con ganas de pescar? Bueno, como siempre Ahora va a pescar Si hay buenos pescadores Toby, pesca, te llevas a andar a pescar Dale, dale Música 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 Dale, dale Acá Seba también tiene uno Música la punterita, y acá también, este pico más abajo, mirá, todo bien, todo, doblete, arrancó con todo, vamos, uno bien abajo y uno más cortito, mirá, está difícil ir para la foto, ah, está bravo, muerto, subir un poquito. ¡Gracias! 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 Dice que no, este, eh. Se plantó, este. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Hри! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Buen texado. Buen texado. Gracias. Bueno amigos, otra excelente jornada de pesca acá en Berizo, 28 de julio. La verdad que la pesca se nos dio por la tarde. Por la mañana había mucho viento sudeste con creciente, lo que hacía que el garete fuera muy rápido. Y ya después de la tarde cuando comenzó la bajante, el viento y la bajante encontrada, eso hizo que el garete fuera mucho más lento. Y por lo tanto se dio la pesca espectacular. Y por lo tanto se dio la pesca espectacular, mucho pique, mucho, hasta doblete sacamos pesquerrelle de todo porte, de los 20 hasta los 40 centímetros. Una entretenida jornada de pesca, vale la pena venir acá a Berizo, junto a la guía Sebastián Ronin y Fabián Calderón. La pesca está, estamos en los mejores meses para venir a hacer este tipo de pesca. Ahora, aprovechenlo, agosto y septiembre se va a pescar muy bien, así que bueno, esperamos que les guste estas imágenes. En cuanto a la línea, bueno, como siempre aparezco de tres bollas o cuatro. En cuanto a la línea, bueno, como siempre aparezco de tres bollas más el puntero pescador. En nuestro caso empleamos lo que es toda la línea de Cauque. Comenzamos con la cometa nueva que anda muy bien y luego con las chupetonas. Y por supuesto, el palito que siempre es el que más pesca, mueve mucho la carnada. En fin, la verdad que las líneas de Cauque-Pesca siempre funcionan muy bien en el Río de la Plata.